Las bolsas europeas suben en esta segunda jornada de la semana alrededor de un 0,4% rebotando después de los descensos de ayer vistos a ambos lados del Atlántico. El IBEX 35 también se revaloriza alrededor de un 0,4% a estas horas y se mantiene pegado a los 9.100 puntos. Los inversores están esperando lo que haga Italia respecto al nuevo borrador de sus presupuestos. Todo parece indicar que Italia va a esperar al último segundo del último minuto del último día para presentar el nuevo borrador de sus presupuestos y también todo parece indicar que no va a hacer cambios sustanciales en este borrador por lo que la Comisión Europea rechazaría de nuevo los presupuestos italianos. Habrá que esperar a esta noche y a mañana para ver cómo continúa el culebrón italiano. De momento parece que las bolsas han descontado el peor de los escenarios respecto a este segundo borrador y los mercados en general están tranquilos. Eso sí, se lo contábamos ayer y se lo venimos contando a lo largo del día. El euro cayó ayer hasta niveles no vistos desde junio de 2017, dicen los expertos de Bolsamanía, que se está poniendo la venda antes de la herida. Desde el punto de vista empresarial, hoy son protagonistas los resultados. En España ha publicado sus cuentas técnicas reunidas con una caída del beneficio neto hasta septiembre del 89%. Además ha dicho que al final sus objetivos para 2018 se van a situar en la parte baja de la banda orientativa. Técnicas reunidas es ahora mismo uno de los peores valores del IBEX 35 con caídas de alrededor del 4% solo por detrás de día que vive una nueva jornada de desplomes de en torno al 6%. Fuera de España son protagonistas los resultados de Vodafone que ha tenido que provisionar 2.900 millones por las pérdidas en España pero que se dispara un 8% tras mejorar previsiones. En Estados Unidos tenemos ahora a los futuros subiendo alrededor de un 0,8%. Ayer en este comentario les dijimos que Wall Street iba a permanecer cerrado durante la jornada del lunes, lo que evidentemente fue un error. Lo sentimos a lo largo de toda la tarde, les estuvimos informando en Bolsamanía sobre lo que hizo Estados Unidos que cayó un 2%. Hoy parece que viene un rebote también al otro lado del Atlántico. Gracias por ver el video.